...noche, dale, 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 no me haces ir, no me sigo, no me sigo, no me sigo en tu camino. Dale, 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 no le dio, quítenme la venta, porque sigo yo. A ver, ¿sóta? A ver, a qué sigue. La noche, dale, 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 no me haces dinero, porque si yo no me tienen el camino, dale, 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 no le dio, quítenme la venta, porque si yo no, a ver. Hola, a ver a que si yo. A ver, ¿sólo? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.